¿Están listos para divertirse un poco en la prehistoria? Contamos con lo más importante tú y yo, cerebro. Regresa al pasado con la familia más divertida de Ciudad Piedradura. ¿Me gustaría que le diera un ataque de amnesia, señor elefante? A que no se atreve, gusano. ¿Juntaste el número de la licencia? Para hacer para reír, amar y diversión todos los días con los Pica Piedra. Lunes a viernes, 18 horas por Canal 3. Gracias.